Hoy... Vamos, es un cajero automático, no un banco. Veinte delincuentes audaces. Es como Arnold de blanco y negro. Armados y peligrosos. Dame el arma atrevido. ¡Basta! ¡No dispare! ¡No, no, no dispare! Expertos estafadores. Que están un paso más allá de la ley. Espero que no sea otro autoanzuelo, amigo. Dios, tú sí que aprendiste la lección la primera vez. Con un profundo análisis de nuestro excelso panel de estrellas. Púdrete. Sí. Aprecien las habilidades de estos distinguidos maestros del crimen. ¡Suéltame, amigo! ¡Suéltame! Cuiden sus pertenencias. Porque aquí llegan... Los criminales más tontos del mundo. Veinte. El Club de los Cinco. Un hombre entra a un restaurante en Albucarque, Nuevo México. Veamos qué tenemos por aquí. Verifiquemos que no haya nadie. Te apareces vestido con ropa de ladrón. Quizás ni valga la pena que hagas de cuenta que no robaras ese lugar. No hay moros en la costa. ¿No hay cámaras? Bien, quítate la capucha. Sonríele a la cámara. Podrías incluso mostrarnos tu identificación. Nos facilitas el trabajo. Hola. Hola. ¿Tendrías cambio de un dólar? Claro, aquí tienes. Gracias, gracias. Oye, ¿qué haces? ¡Dame eso! ¡Dame eso, maldición! No, no puedes hacer eso. Oye, ¿a dónde vas? Sal del medio, viejo. Sal del medio, idiota. Regresa aquí. ¡Suéltame! ¡Claro que no! ¿Estás loco? ¡Te ayudaré! Sí, Jerry, ayúdame. De pronto parece que lo ataca toda la casa de retiro. ¡Atrápelo, amigos! ¡Atrápelo! ¡Te ayudaré, Bobby! ¡Déjenme! ¡Suéltame, viejo! Esto es lo que pasa cuando los viejitos te atrapan cantando un falso bingo. ¡Bingo! Jerry, sujétalo. De hecho, algunos de los vigilantes ancianos son veteranos de la marina. Me como cinco burritos en lo que tardas de salir de la cama, hijo. ¡Pégale en la entrepierna! ¡Es más débil ahí! ¡Suéltame! Ya hice con sangre para cuando te hayas lavado la cara. ¡Suéltame! ¡Sobre él, muchachos! ¡Derríbenlo! Me encanta la parte en que intentan hacer una pirámide y alcanzar al hombre de la cima. ¡Sube hasta ahí, Bobby! ¡Que Dios los bendiga! ¡Una montaña! ¡Una montaña! Los samaritanos geriátricos sujetan al sospechoso hasta que llega la policía. ¡Buen trabajo, amigos! Gracias por su colaboración. Señor, fue un placer. Amigos, los invito a una ronda de descafeinado. ¡Prepárense! Esos hombres se sintieron tan orgullosos que esta noche creo que harán una fiesta como si fuera 1949. ¿Le lleno el tanque, señor? Este estudiante va de camino a casa luego de una fiesta, cuando de pronto siente el llamado urgente de la madre naturaleza. ¡Oh, sí! Se ubica al costado de un auto estacionado, quita la tapa del tanque de gasolina y... No te preocupes, es un híbrido. Funciona con gasolina, con sueños frustrados de borrachos y pis. Ah, sí. Vamos, aquí tienes tu salida. Así es, industria automovilística. ¿Y qué pasó con eso de ir a un árbol? ¿Había algún problema con eso? Siete años. ¿Seguro que está orinando? ¿No está intentando otra cosa? Porque ya pasó mucho tiempo ahí. ¡Arde! Creo que ese auto necesita una prueba de embarazo. Pero este espectáculo está a punto de terminar. Cinco policías en bicicletas patrullan esa misma calle. ¡Oh, sí! ¡Oye tú! ¡Atrápenlo! ¡Regresa aquí, muchacho! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! Uno no corre cuando ve a un policía. Se hace el tonto. Este es mi auto, oficial. Este no es mi penes. ¡Yo no hacía nada! ¡Regresa aquí! La policía arresta al estudiante unas calles más allá. ¡Estás arrestado! Y lo acusan por conducta indisciplinada y beber siendo menor de edad. También lo obligan a pagar 1,200 dólares para la reparación del motor del automóvil. Ahora, si uno hace el número dos en el auto, causa más daño. ¡Oh, arde! Entró, pero no sale. En Rusia, la policía responde a un llamado por un robo en una tienda de revistas. ¡Es la policía! ¡Estás rodeado! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor, esto es humillante! ¡Sáquenme de aquí! ¿Se ríen de mí? ¡Basta de reírse! Oye, Boris Vadanov, ¿por qué tardas tanto? ¡Sólo quiero un paquete de cigarrillos! ¡Das, das vidaña! ¿Puede confirmar que estaba tratando de robar cigarrillos? Intenté alcanzar los cigarrillos porque quería fumar, entonces me trepé aquí. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué demonios quiere confirmar? ¡Vayas el demonio! ¿Qué necesita confirmar? ¿Qué parte no comprende? Estoy atascado en la tienda. La tienda me rodea. ¿Qué necesita? ¡Púdrase! ¡Vayas el demonio! Al menos es amigable y está de buen humor. Tiene la mitad de la batalla ganada. ¡Actitud! ¡Halen! ¡Despacio! ¡Con cariño! Relájate, idiota. Jalan de él como si estuvieran sacando a un pernero del trasero de una vaca. ¿Listo? Luego de una hora de forcejeos, la policía logra liberar al hombre. Fue horrible. ¡Qué demonios! No se resistan. Le mostraré lo que es resistirse. Le dice a los oficiales resistirme. Les mostraré lo que es resistirse. Bien, ya vimos tus movimientos. Es por eso que estamos aquí. Le mostraré lo que es resistirse. ¡Tú relájate! ¡Que suéltame la pierna! ¡Cállate y aguanta! Los policías ingleses son adorables. Los estadounidenses en el medio. Los rusos, demonios. Este casi ladrón es acusado de intento de robo. ¡Odio a los policías rusos! A continuación, un delincuente cruel que se escapa volando. ¡Me encantan las papas! Si uno va a ser ladrón, sería genial tener alas. Además... ¡Dios, no! ¡No! ¡Eso solo merece cárcel! ¡Cuándo regresemos con los criminales más tontos del mundo! ¡20! ¡Estos son los criminales más tontos del mundo! ¡20! Hollywood, Florida. Una pareja ingresa a una tienda de mascotas. ¿Tienen perros y esas cosas aquí? ¡Wow! ¡Mira esos pechos! ¡Bebé, mira los cachorritos! ¡Qué adorables! Mientras la mujer mira, el hombre observa una mezcla de Beagle y Pug, conocida como Puggle. ¿Cómo le dicen a estos? ¿Puggle? El niño mide un metro y medio, pesa 50 kilos, mojado, pero lleva una camiseta de Hockey XL. Algo debe estar tramando. Ven aquí, Puggle. Ven, perrito. ¿Qué tal? Aquí vamos. Aquí dentro. Tranquilo, tranquilo. Quédate ahí. ¿Estás bien? Vamos, bebé, vamos. Debemos irnos. Volveremos luego. ¿Alguien acaba de robar algo? No lo sé. ¿Qué dices? Teníamos seis Puggle's y ahora tenemos solo cuatro. Estoy muy distraído. Quiero acariciar al Puggle. Eres bonito, ¿a que sí? Muy bonito. La pareja hace un buen equipo. El hombre mete el perro debajo de la remera y la chica mete un par de juguetes debajo de la suya. Si esa chica me pide que le robe unos cachorros, haría cualquier cosa por esos pechos. John, ¿me robarías un cachorrito? Ven aquí, Puggle. Ven aquí, chico. La filmación de la cámara de seguridad aparece en las noticias locales. Unas semanas después, la mujer devuelve el cachorro a la tienda. Es acusada de posesión de propiedad robada. Mientras que su cómplice es acusado por robo. Sí, eres bonito. ¡Qué pechos! Además, los ladrones son estúpidos. Gracias, nada para nosotros hoy. Gracias. Hasta luego, Puggle's. En la Colombia británica, estas mujeres roban una camioneta. Ahora sí, si este es un maldito autoanzuelo, estamos arruinadas. ¿Y es qué? Un autoanzuelo. ¿Qué quieres decir? Te dije, quizás es un autoanzuelo. No, no es. Si este fuera un autoanzuelo, habría dos idiotas conduciéndolo y estaríamos en el programa de televisión. Oh, no. Espero que no sea otro maldito autoanzuelo. La palabra clave aquí es otro. Hoy dio sí que aprendieron la lección la primera vez. Las mujeres se detienen para recoger a un amigo. Vamos. ¿Qué acaba de hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! Moco, quizá haya un poco de gaseosa aquí. No toques la radio con esos dedos. Demonios, la policía. ¡Deténgan el auto ahora! ¡Oh, oh, oh! Era un autoanzuelo. Terminó la fiesta. Están arrestadas por estar con un auto robado. No, no sabía que era robado. Bueno, ahora lo sabe. Las delincuentes fueron condenadas por robo y enviadas a prisión. El mocoso amigo es absuelto. Discúlpenme. Por eso solo debería estar en la cárcel. Criatura de hábito. Averdín, Escocia. Un delincuente suelto. Un ladrón con coraje ataca la misma tienda todos los días. Miren a ese pequeño maldito. No pagó un centavo. Es una maldita gaviota. Es más inteligente que el 90% de los ladrones. Aquí estamos. En puntitas de pie. Y me llevo las papas fritas. Me encantan las papas fritas. Las tengo. Y me voy antes de que me descubran. Me encantan. Si sigues robando, irás a la cárcel de los pájaros. Todos los días es el mismo paquete. Te da esa mirada cada vez que entra. Bien, ¿qué mirada? No me mires así. Te sacaré los ojos. Si uno va a robar, sería genial tener alas. Nunca me atraparás, chiquito. Ñam, ñam. ¡Me encanta! Si bien es un delincuente, tiene algo de Robin Hood. Más papas fritas de la gaviota. Gracias, Christopher. Le roba a los gordos para darle a los pájaros. Disculpe. ¡Púdrete! ¡Vete de aquí! ¿Ha sido expuesta a una vida de delito? Deja ya de molestarme. ¿Tiene algo que decir? Nunca me separarán de mis papas fritas. ¡Libertad! Estén atentos, buscamos una gaviota con migajas de papas fritas en el pico y la cara. Adoran las papas. Creo que la mayoría de la gente debería disfrazarse de gaviota para cometer delitos ahora. Porque funciona. ¡Me encantan las papas fritas, chico! ¡Me encantan! Disparo turco. Estambul, Turquía. Un hombre ingresa armado a un banco. Aquí vamos. ¡Esto es un asalto! ¡Pongan el dinero en la bolsa! ¡Tengo un arma! ¡Sí, sí, sí, sí! En la bolsa, en la bolsa. ¡Sí, pongo el dinero ahí, sí! ¡No lo dejes escapar! ¡Bum! Un codo volador desde atrás. ¡No te muevas! Todos saltaron sobre él. Los cajeros, los guardias. ¡Me gusta Estambul! ¡Cualquiera puede molerte a golpes! ¡Mégale en el rostro! Me da la sensación de que el guardia y el cajero tienen sus ahorros en el banco. Y quizás un poco de oro también. La policía llega y arresta al hombre. ¡De espaldas! Que resultó ser sargento de la milicia turca. Soy un fracaso en todo. Eres un sargento de la milicia derribado por un guardia de seguridad. Eso es como que Tonya Harding sea más inteligente que tú. A continuación... Un resbaladizo delincuente nos da un espectáculo. Es la peor actuación que he visto en mi vida. Y un hombre armado se disfraza. ¡Esto es un robo! ¡Dame el dinero! ¿Qué clase de ninja usa un arma? Además, un fanático religioso. Lo siento, Dios. Este hombre acaba de comprar un boleto de primera clase al infierno. Nos vemos allí, amigo. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo 20. Estos son los criminales más tontos del mundo 20. Pulp Fiction Mientras hace las compras, este hombre de Carolina del Norte nota un cartel que dice Piso Húmedo. Oh, ¿qué tenemos aquí? Es la primera tontería. Y toma una botella de jugo y la vacía en el suelo. ¡Ups! ¿Qué pasó? Vio un letrero que decía, Cuidado, piso mojado. Y pensó, si está mojado, que esté mojado. Luego de descartar la botella, el hombre regresa a la góndola. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué hay allí? ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdenme! Es la peor actuación que he visto en mi vida. Comparado contigo, Baldwin, es como Olivier. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué crees que pasó? Me resbalé sobre un charco de jugo en medio de la góndola de cereales. ¡Hermed! Llegan los paramédicos para ayudar al hombre. Que luego inicia una demanda por miles de dólares por daños. ¡Ahhh! ¡8 mil dólares y estamos a mano! ¿Qué dices? Pero cuando revisaron las filmaciones, el engaño se desmoronó. ¡Ahhh! Lo acusaron por fraude y por robo de botella de jugo. ¡Ahhh! Es estúpido por donde se lo mire, por intentar engañar al sistema, por no saber que había cámaras de seguridad, por volcar el líquido cuando obviamente había un letrero, por inventar la caída. ¡Ahhh! 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 El ladrón no acabó de romper todos los mandamientos. Una estatua en la pared de la iglesia le llama la atención. ¡No perteneces aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué raños harás con esa espada? ¡No era monaguillo! ¡Róbate el alcohol! ¡Qué fácil! Me sienta bien. ¿Se mete estas cosas en la pierna del pantalón? ¿No es así como Liv Garrett se forjó una carrera durante seis años? ¿Por qué siempre me molesta a mí? ¡Qué fácil! Así es. Me sorprende que no se haya rebanado el pene con eso. ¡Oh! ¡Estuvo cerca! Digo, hablando de circuncisiones... ¡Bum! ¿Sabes? Gracias por la ayuda, señor. Nos vemos en el confesionario. Hasta ahora, la policía no ha logrado atrapar a esta alma corrupta. Este hombre acaba de comprar un boleto de primera clase al infierno. ¡Nos vemos allí, amigo! No robarás, en especial yo. Identificador de llamadas. 911 escuchó. ¿Hay alguien conduciendo por la calle Granton? ¿Hacia dónde se dirige? Van hacia... ¿Granton o Nailsville? Granton. ¿Usted está detrás de ellos o...? No, soy yo. ¿Es usted? Sí, soy yo. ¿Usted quiere informar que está conduciendo borracha? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mary. ¿Está conduciendo ahora mismo? Sí. ¿Por qué no se detiene antes de causar un accidente? Bueno, lo haré. No debería conducir. ¿Cuántas personas se denuncian a sí mismas? Diría que no muchas. Pero creo que es mejor que causar un accidente y matarse, o matar a otras personas. No quiero lastimar a nadie. Estoy borracha. ¿Iré a la cárcel? Supongo que sí, si supere el límite legal, digo. Sé que sí. ¿Puedo fumar en la cárcel? No. Entonces debería fumar ahora todo lo posible. Sí, supongo que sí, si eso es lo que usted quiere. Esto es horrible. Estoy denunciándome a mí misma, pero no quiero lastimar a nadie. Claro. Veo a alguien que se aproxima, pero... ¿Dijo que alguien se aproxima? No es una patrulla. Se van, aguarde. No, no tiene las luces. Aquí llegaron. Bueno, sugiero que hable con ellos. Gracias. Sí, adiós. Adiós. Asalto y vinagre. Es tarde a la noche en un hotel en Orlando, Florida. Oye tú, esto es un asalto. Dame todo el dinero. Sí. Apresúrate. Sí, sí, sí. Pon todo en la bolsa. En la bolsa. Vamos, ponlo ahí. En la bolsa de papás. Apresúrate, apresúrate. ¿Un ninja está robando un hotel con una bolsa de papas fritas? Al menos apoya el reciclado. Sí. Todo el dinero en la bolsa. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Entra todo ahí. Vamos, amigo. Podrías haber usado una funda de almohada, una mochila u otra cosa. Bueno, no. No cualquier cosa. Una bolsa de papas es mejor. Vamos. Tranquilo. Los billetes de uno aquí y los de cinco. Los de cinco. No me apuntes con eso. Es una bolsa grande. ¿Qué clase de ninja usa un arma? ¿Se disfraza de ninja y lleva un arma? Estás arruinándolo todo. Es una bolsa grande. Vamos, no temas. Bueno, bueno, sí, sí. La bolsa es resistente. No se romperá. Tiene un 20% más de espacio. No lo olviden. El arma en una mano la dejan aquí y miran a la registradora. No apunten así y le digan al hombre qué hacer. Tranquilo. Un poco más. No la rompas. No. No dispares. No dispares. No dispares. Qué idiota. No rompas la bolsa. No la rompas. Detente. ¿Qué estás haciendo? No, no, basta. No dispares. No dispares. Que tengas un buen día. El ladrón ninja desaparece. Detente. Detente. Las autoridades muestran la filmación del intento de robo en los medios locales. La policía le pidió a los empleados de las tiendas que estén atentos si alguien les paga usando dinero que huele a crema agria y cebolla. Detente. Detente. No, 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 no. Lo siento, lo siento. No dispares. Será mejor que corras. Será mejor. A continuación. No golpees la puerta como mariquita. Lándate y pégale como un hombre. ¿Una vez más? A eso me refiero. Vi ladrones reincidentes. Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabaron los dos televisores que te robaste ayer? Además, un ladrón de banco que se come su propia nota. Incluso comienza a sonreír un poco. Dios, no puedo creer que me salvaré de esta. Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo. 20. Estos son los criminales más tontos del mundo. 20. Hermosa chaqueta. Estamos en una tienda en Canadá. Dame todo el dinero de la registradora. Vamos, vamos, dame todo el dinero de la registradora. Vamos, ¿qué estás esperando? ¿Lleva una chaqueta de bolos de satén? La última vez que vi una de esas, la tenía un ídolo adolescente patético de los 70s. ¿Qué? Apúrate, apúrate. Esto es un robo. Dame todo el dinero de la registradora. Basta, basta. No estoy jugando. Vete, no toques los caramelos. Toma esto. ¿Te gusta eso? El empleado corre al fondo de la tienda. Oye, ¿a dónde vas? Y activa una cerradura electrónica. El ladrón queda atrapado dentro. Estás atrapado, idiota. No saldrás de aquí. No puedes salir. Estás atrapado. ¿Qué hiciste? ¿Cerraste la puerta? ¡Abre la puerta! Vamos, será mejor que abras la maldita puerta o robaré algo. Ahora sabes cómo se siente un pececito. O esa serpiente que tenías en segundo grado o la tortuga. No es broma. No podrás salir. No te metas conmigo, idiota de chaqueta roja. No golpees la puerta como mariquita. Plántate y pégale como un hombre. ¿Qué estás atrapado? Idiota, idiota. A eso me refiero. El ladrón desaparece en la noche. Pero gracias a la cámara de seguridad es solo cuestión de tiempo para que el empleado tenga su dulce venganza. Ese hombre se parece un poco a Liv. ¿Es la chaqueta? Es la chaqueta, ¿verdad? Me desharé de la chaqueta. No me importa, no soy yo. No era yo. Te lo digo. Te lo digo. ¡Idiota! ¡Idiota de chaqueta roja! Llegó la hora de las fotos de delincuentes. Nuestro panel intentará unir las fotos con los estúpidos delitos correspondientes. Soy Roger Lodge. ¿Están listos participantes? Bien, por 10 puntos. La primera foto es una mujer de Florida que le habría pegado al novio en la cabeza con un bistec crudo. Ahora, ¿es la foto A? ¿O es la B? ¿O será la foto C? ¡Danny! Descartemos la seda inmediato. Ella no desperdició comida así en mucho tiempo. Me arriesgo por la A. Le pegó a un hombre en la cabeza con un bistec. La foto A es la respuesta. Ah, lo siento. La respuesta correcta es la C. No, de ninguna manera. ¿Tenía novio? Continuemos. Este delincuente estaba en un salón de belleza y salió a comercializar drogas. ¿Quieres un poquito? Ahora es la A, la B o la C. ¡Tonya! Diría que la B. No creo que sea la B. Votas la B porque parece que hubiera perdido una apuesta. Una vez más, creo que es la A. Ambos están errados. La respuesta es la C. Estaban trenzándole el cabello a Marcus Bailey cuando lo arrestaron. Oh, ese sonido significa que no tenemos más tiempo. Aquí vamos. Por 50 puntos, ¿qué miembro del programa fue arrestado por pegarle a una prostituta travesti? ¿Es la foto A? ¿La B? ¿O la C? ¡Danny! ¿La B? La respuesta correcta es la A. Es nuestro propio Danny Boladuche. Claro que fui yo. No crean que se volvieron inteligentes de pronto. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por jugar con nosotros. Donde el delito se paga. El Jardinero Fiel. Son las dos de la mañana en Port Orange, Florida. Vamos, amigo, vamos. Dos hombres ingresan a una tienda abierta a las 24 horas y van a la sección de electrodomésticos. Bien, juntan las cosas. Nos encontraremos en la zona de Jardinería. Bueno, junto a los árboles, amigo. Nos vemos luego. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Qué bueno. Vamos. Vamos. Ve por ahí, por donde están las palas. Sí, sí. Vamos, amigo. Haz lo que hago yo. Sígueme. Cuando uno ve a un hombre con un pantalón de seis tallas más grande y dos televisores de plasman al carrito, no los pagará. Es la lección número uno. Aquí no hay nadie. ¿Lo ves? Nadie compra cosas de jardinería en la noche. Oye, oye, enciende el auto. Sí, enciende el auto. Enciéndelo. Espera un segundo. Déjame revisar el motor. Pasa. ¿Qué dices? Es una broma. La batería está muerta o algo. Cállate. Rápido, rápido. Cállate. Hago lo que puedo. No es un auto de huida, sino uno que tiene que levantar el capó antes de huir. Dame un segundo. Dame los cables de la batería. Déjame ver. Reconecta la tapa del distribuidor. ¡Intenta ahora! Vamos, vamos, vamos. ¿No estás listo? Vámonos. Sí, aquí estoy. Embalentonados por el éxito, el dúo ataca otra tienda la noche siguiente. Nos encontramos al lado de los árboles otra vez. Sí, sí. Nos vemos ahí. Genial, HD. Qué bueno. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabaron los dos televisores que te robaste ayer? Bien, salgamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué cierran las puertas? Esperen un segundo. ¿Por qué está cerrada la puerta de jardinería? ¿Soy el único que necesita una tijera para hierba a las tres de la mañana? Ve artículos de cocina. Saldremos por ahí. Cambio. Los ladrones escapan por una salida trasera. ¿Otra vez con el auto? Es terrible. Es una broma. ¿Qué pasa? No enciende. Es una vergüenza robar contigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que llame a la triple A? Uno creería que después del postmortem del primer robo, ellos verificarían que nada vuelva a fallar. Quizás la próxima vez cuando roben unos televisores, ¿podrían robar unos cables de batería o quizás una nueva? Cuando los ladrones están intentando encender el auto, el personal de seguridad los enfrenta en el estacionamiento. Deténganse ahí. ¿Tienen el recibo de compra de eso? Pero no pueden detenerlos. ¡Regresen! La policía luego los encuentra y los arresta por robo. Amigo, hay que conseguir un nuevo conductor. Cállate, deja de quejarte. Otra vez. Ningún episodio de este programa estaría completo sin... Vamos, maldición. Vamos, adentro, amigos. Entremos juntos. Dame la cadena. Dame la cadena. Dame la cadena. Un poco más suelta. Ajústala. Ajústala bien. ¿Qué más? Una vez más. Una vez más. Ajústala bien. Un poco más suelta. Más suelta. Vamos, vamos. Mantén la cabeza gacha. La cabeza gacha. Ya tenemos todo listo, amigos. Vamos, vamos. El cajero automático es todo nuestro. ¿Quieren robar el cajero automático? ¡Es brillante! Sí, es hermoso. Saldrá todo perdido. Listo, listo. Está un poco más suelta. Perfecto, sí. Vamos. Un poco más suelta. Tenemos que soltarla un poco. Esa es la clave. Esa es la clave. Déjala un poco suelta. Un poco suelta. Hay una máquina llena de dinero. ¡Nadie la está vigilando! ¡Dios! Bien. Asegúrala. Métela dentro del cajón ese. Está bien. ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¿Enganchaste la cadena en el auto? ¡Hazlo! ¡Día de pago! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Nunca han visto este programa? ¿Ni siquiera una vez? No se puede robar un cajero automático. Sí. La gente que los inventó pensó que quizás alguien querría lo que tienen adentro. Entonces los aseguraron bien. ¿Qué demonios? ¿Dónde está la cadena? Ajústala bien. Un poco más sujeta. Retrocede más lento. Es todo lo que necesitamos. Ajústala ahí. Métela en el cajón. En la teoría todo es fantástico. Solo lo encadenas. Un poco más suelto. Un poco más suelto. Esa es la clave. Tiene que estar un poco más suelto. ¿Está bien? ¡Listo! Lo sujetas al auto. Un poco más. Y te lo llevas a casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! Nunca funciona. Nunca. Váyanse a casa. Para todos los que llevan la cuenta en casa. Cajeros automáticos, 20. Delincuentes idiotas, 0. Bueno, maldición. ¡Vamos! Deberíamos haberlo logrado. Es un cajero automático, no un banco. Sí, olvídalo. Vamos a casa a mirar televisión. A continuación. Uno siempre debe colocarse detrás de la cámara si va a robarla. Luego, un ladronzuelo que quiere el premio mayor. ¿Sabes qué? Me encantaría meterle mano al dinero de ese indigente. Y este se lleva uno para el camino. ¿Tienes una botella entre las piernas o estás contento de verme? Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo, 20. Estos son los criminales más tontos del mundo, 20. Caridad de los pobres. Antalaya, Turquía. Bueno, qué fácil. Quito esto de aquí. Así es, así es. Listo. Cuando uno le roba a un mendigo, sabe que está viviendo la vida que uno quiere. Veamos. Veamos qué tenemos aquí. ¿Quién no ha pensado en algún momento? ¿Sabes qué? Me encantaría meterle mano al dinero de ese indigente. ¿Qué demonios habrá en esa cartera? ¿Estampillas? ¿Teorías de conspiración? ¿Una colección de mocos? No lo comprendo. ¿Dónde están sus tarjetas de crédito? Bien. Volvemos un poco más aquí dentro. Vamos. Si estoy durmiendo y él viene e intenta robarme, lo mataría a golpes. Un golpe y afuera. Thank you, ma'am. Vamos. ¿Dónde escondes el dinero? ¿Dónde lo escondes? Aquí vamos. El ladrón encuentra unas monedas en la cartera del hombre que suman unos 50 centavos. Cucaracha. Eso es lo que me esperaba. ¿50 centavos? ¡50 centavos, sí! Bueno, es poco, pero suma. Gracias, amigo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Quieto! Amigo, arriba las manos. ¿Qué, yo? Y la policía estaba ahí. ¿Sabes que los policías usan autos anzuelos? Bueno, esto fue un mendigo anzuelo. Vamos, estábamos sentados ahí. Te vimos. La policía detiene al ladrón de mendigos y le devuelve las monedas a su dueño. Si no tienes hogar, Turquía es donde debes ir. Nadie te quitará tus 50 centavos sin ir preso. ¿Qué? Solo quería asegurarme de que estuviera bien arropado. Cierra la boca. Circo Familiar Estamos en una tienda en Ohio. Una madre lleva a sus dos hijos de compras, mientras que sus amigas la esperan en el auto. Mira estas gorras. Sí, son bonitas. Toma todas las que puedas y nos encontramos en la sección de adolescentes. ¿Las agarro? Sí, agarra todas las que puedas. ¿Todas las agarro? No las preguntas, solo agárralas. ¿Qué harás? Nos encontramos allí. Los niños pueden llenar tu vida de alegría o posibilidades. O pueden llenar tus cofres con botines. Sí, me llevo todas las gorras. Una, dos, tres, cuatro. Sí, son bonitas. Mira al maldito llevándose todas las gorras. Sí, mira esto. Pongo todas mis gorras en la bolsa. Sí, puedo alcanzarla. Mira, ni siquiera alcanza las cosas. Es muy joven. Es como Arnold de blanco y negro. Sí, tengo una gorra para cada día de la semana. Y para el domingo también. Hermana, hermana, tengo todas las gorras. ¿Qué quieres que haga? Ponlas en la bolsa. ¿En la bolsa? Ponlas en la bolsa. Sí, tengo muchas gorras, hermana. Esto es muy bueno. No hagas ruido. Solo mételas allí. Esto es muy bueno. La familia unida trabajando juntos. ¿Lo ven? Vamos, chicos, fuera. Terminamos de comprar. Vamos. Es hora. Debemos irnos. Sí, una colonia. Dios, oleré bien y me veré bien. Perdón, señora. ¿Señora? Cuando la familia se va de la tienda, los guardias de seguridad se acercan. Señora, deberá volver a ingresar a la tienda. ¿Perdón? ¿Me habla a mí? ¿Por aquí, por favor? ¿Qué se me hizo? 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 El amigo de la señora y su madre de 64 años se unen al escándalo. No, tenemos que hablar con usted. Ayúdanos. ¿Qué demonios? Déjalos ir. Ayúdanos. Ven aquí. ¿Los enviaron a buscar refuerzos? Déjenos. Esto no le concierne. Vamos, vámonos de aquí. No escuchen a este tipo. No nos dejen ir. Bloqueen las salidas. Tranquilo. Toda la familia está involucrada en el robo de esta tienda. Debe ser una tienda bonita. O una familia horrible. Los oficiales de policía arrestan a toda la banda en el estacionamiento. Acusan a la madre de robo, resistencia al arresto e incitación a la delincuencia. Ella literalmente contribuyó con dos delincuentes cuando dio a luz. ¿Sabes lo que dicen? La familia que roba en equipo es arrestada en equipo. Vamos, bebés. Es hora de ir a casa y contar el botín. Sin impuestos. Un hombre entra en una licorería de la Florida. Du, du, du. ¿Sabes? Cuando alguien camina por ahí balanceando los brazos, es la señal internacional de que está a punto de robar algo. El buscador de alcohol nota una botella de whisky. Esta parece una botella muy especial de alcohol. Me desabrocho y solo... Sí, está bien. Entra justo. Sí. ¿Tienes una botella entre las piernas o estás contento de verme? Camina como si estuviera muy cómodo con una botella gigante de licor entre las piernas. Vamos, hay mucho más lugar aquí. Así es. Resulta que la botella de whisky es una edición especial aniversario que cuesta 3,500 dólares. Es más de lo que cuesta mi jeep. Espera, es lo que cuesta la primera cuota. ¡Maldito, dámela! Al menos déjame probar un trago o algo. Por 3,500 la botella será mejor que me lave la ropa y me dé un final feliz. Solo robaré una botella a más de 11 dólares y 99 centavos y listo. Ahora nadie lo notará. Sí. Es el truco del minibar de los hoteles, es clásico. Te bebes el licor más costoso y lo reemplazas con el económico. La señora de la limpieza no lo notará, dirá, ¿está lleno? Creo que no bebió nada. La cinta de la cámara de seguridad ayuda al arresto del bandido, que es acusado de robo. El crimen aquí es cuando llegó a casa, mezcló el whisky con soda. ¡Maldito! Aquí, sí, está bueno. Entra bien. Últimas noticias. Sacramento, California. Un camarógrafo del noticiero local deja su cámara y se va a hacer un trámite. ¡Acción! Acabo de entrar. Te estoy robando la cámara. En su tarea, el ladrón accidentalmente enciende la cámara. Muchos ladrones no saben que en una camioneta de reporteros, ellos atornillan la cámara para que no se golpee. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En todos mis años de periodista, es la primera vez que me pasa. La tomó y sin querer presionó el botón de encendido. Un pequeño consejo de la industria, amigo. Cuando la gran luz roja está encendida, te están filmando. ¡Maldición! ¡Demonios! ¡Maldición! ¡Vamos, cámara! Accidentalmente tuvo que encender la cámara, enfocar, apuntar a la cara, grabar. ¿Podría tener accidentalmente una carrera como director? ¡Maldición! ¡Olvídalo! Uno siempre debe colocarse detrás de la cámara si va a robarla. Siempre es mejor estar detrás. Da más estabilidad en el negocio. ¡Olvídalo! ¡Maldición! El casi ladrón se va con las manos vacías. ¡Maldición! No eres bueno robando, amigo. Pero estás en la televisión. Primero ahí, luego en las noticias. Y ahora aquí estás creciendo. ¡Olvídalo! ¡Estúpida cámara! Nota a mí mismo. ¡Mire! ¡Al suelo! ¡Espaldas a nosotros! ¡Al suelo! Ponga las manos donde pueda verlas, ¿de acuerdo? La policía de Ohio cree que este hombre acaba de robar un banco. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Apague eso! Miren qué casual que es. Ni siquiera apagó el cigarrillo. Los oficiales colocan el contenido de los bolsillos del sospechoso en la capota del auto. ¿No sería gracioso si esa fuera la nota del robo? Creo que sí era la nota del robo. Es mejor que una trituradora de papel. ¡Mírenlo! Creo que es mitad rana. ¿Qué sucede? Cierre la boca. Incluso comienza a sonreír un poco. Dios, no puedo creer que me salvaré de esta. Claro, me tienen atrapado contra la patrulla. Pero, victorias. No está mal. ¿Se imaginan cuando los policías revisen la filmación y digan, ¡Qué desgraciado! ¡Maldición! El sospechoso es acusado de robo agravado. Señor, tienen el arma, el dinero marcado y tu foto. Irás a la cárcel de todos modos, con o sin la nota. Perdón, señor. He pecado. Padre. ¿Está ahí? Ajá. Muy gracioso. Solía robarle a mi padre. Tiene dinero. Todavía lo hago. Tiene 90 años. ¿Sabes qué? Di unos 8 a 10 Ave María y vas a unos 6 meses preso. ¡Maldito inmundo! Lo siento, lo siento. Los oficiales que me detuvieron también creían que era mujer la travesti a quien le pegué. Sí, sí, ya lo comprendo. Sé que quieres dormir con tu madre. No. 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 Gracias por ver el video.